Buenas tardes, la verdad que fue un día complicado a la hora de clasificar no fue una clasificación que esperábamos por diferentes motivos, abortamos la primera vuelta después la segunda no fue del todo buena y bueno, es una pista que es muy goma dependiente cuando toma temperaturas es difícil mantener un tiempo así que bueno, nos vio relegado en esta clasificación esperemos mañana en una carga tan larga poder avanzar y llegar entre los puntos ¿Cuál es el punto de partida que se toma para trazar la estrategia de mañana? en una dupla que se conocen porque vos con el coloroso corriste también en el TC2000 con él en dupla o sea que tienen un conocimiento de los dos Sí, 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 la verdad que bueno, no nos conocemos con el color esperemos, la vamos a definir seguramente mañana en la mañana antes de la final la estrategia pero bueno, creemos y estamos convencidos que mañana podemos hacer un buen domingo Fabián, ¿cómo lo sentís vos? más allá de que sos un habitué y ya tradicional en estos 200 kilómetros como titular prestar el auto, ¿cuál es la sensación que le genera a un piloto tener que entregar el auto, aunque sea por una parte de carrera o por un fin de semana? Bueno, es una sensación rara ver salir el auto tuyo con otro piloto obviamente siempre tratando y aconsejando que el piloto cuide el auto en lo posible que encuentre los límites lo más rápido posible pero a la vez creo que lo clave de esto es tener un auto sano el fin de semana al ser una carrera tan larga así que bueno, una sensación rara ¿de cuánto también ayudó la elección del coloroso? que también vos lo tengas como compañero en el turismo nacional para terminar de elegir la elección del piloto invitado Bueno, yo la tiré al equipo el equipo la evaluó, la evaluó la marca tenemos un sponsor en común también con el colo y al ser compañero de equipo en el turismo nacional creo que estaba todo bastante allanado para que el colo hoy pueda ser mi compañero de esta carrera Fabián, por último ¿se piensa en quién podría largar? ¿podrías hacerlo vos? ¿podrías hacerlo el colo? ¿en qué situación de carrera te sentís más cómodo? ¿largando o definiendo? Bueno, creo que en este caso me sentiría más cómodo definiendo la carrera ya que conozco el auto con goma gastada o sea, sabemos de qué se trata prefiero que el colo largue y bueno, obviamente que tiene que tener un poco de precaución en las primeras vueltas pero me parece que la mejor estrategia para nosotros es que largue Fabián, gracias por 2 minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana después de este sábado aquí los 200 kilómetros Un cariño para todos ustedes y esperemos tener un buen domingo